What you gonna do, si a la relación ya le di un do What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste y a mi corazón no te regas, se volveteo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la iguapea Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, tú a tu buena reina frente pero no la vio Aquí estás heavy, la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era y ahora tu güeyito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, did the race, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Están viendo todos a estos aquí Están haciendo el sila todito pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque Ram, pam, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera de botella, ya ves Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere una atrás y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada, nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro quien me lleva en la disco a perder DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 porque Ja, nene, llora, nene, llora Dunee, guernet gyma, funnel Llora, hullo, ah, so, lightning Va, pues, aquí, dime Llora, du, pero cinco, ya, llora Musical policies, ja, sergeitution Paci, ti número, llora... Y ya, extrañas, chins, chins, chins Poufро, no tresئas, chins Gracias.